Muy buenas tardes, qué gusto saludarlo en esta emisión de Telediario al Mediodía, en donde por supuesto usted es el invitado especial y nosotros ya tenemos lista la información que vamos a presentarle tanto a nivel nacional como internacional. Buenas tardes, Vanessa. Karen, buenas tardes, ya usted en casa, gracias por su preferencia. Vamos a conocer la información que destaca en esta jornada. Comenzamos nuestro recorrido informativo y lo hacemos desde las calles de la ciudad capital, en donde la situación del tránsito vehicular se torna bastante complicada. Aquí tenemos ya las imágenes desde la calzada Roosevelt, una de las arterias que normalmente presenta mucha carga vehicular y por ende también las complicaciones respectivas en el transitar vehicular. Ahí lo tiene usted en tiempo real, así que tome su tiempo para poder llegar siempre a tiempo, aunque hay que calcular muy bien para verificar cuáles son los accesos que están más fáciles para que su acceso sea más rápido en esta jornada. Dos minutos pasan de las 12 del mediodía y vamos a observar lo que está ocurriendo en otro punto. Este es uno de los ingresos a la capital guatemalteca. La ruta al Atlántico es en el kilómetro 7. Aquí podemos ver que el fluir es bastante bueno para los vehículos. Observamos tránsito pesado como vehículos particulares, pero no hay complicaciones en este sector. Un muy buen momento si necesita realizar alguna diligencia cerca de este punto, ya que al parecer lo que podemos observar en esta cámara que está ubicada en el sector es que los vehículos están transitando sin complicación alguna. Esto es ruta al Atlántico kilómetro 7. Pero seguimos verificando lo que está ocurriendo en diferentes puntos de la ciudad capital y ahora nos vamos hasta la avenida Incapié. Recuerde que ya hemos visualizado lo que está ocurriendo en la calzada Roosevelt, también en la ruta al Atlántico. Y ahora nos vamos un poquito a las vías que nos dan acceso hacia el perímetro de la zona 9, zona 10, zona 13. Así que tome en cuenta que aquí la situación particularmente está bastante fluida en la avenida Reforma. Sin embargo, hay algunos accesos que se ven complicados por el transitar vehicular. Lo cierto es que nosotros siempre le recomendamos tener prudencia para evitar así los accidentes que se puedan suscitar en los diferentes sectores del país. Recuerde que diariamente se dan muchísimos accidentes y esto es producto de la excesiva velocidad de muchos conductores. Y continuamos viendo lo que ocurre en diferentes puntos de la capital. Ahora nos centramos en Villalinda, un sector cercano del periférico en donde podemos ver la movilidad que hay a esta hora. Sin complicaciones no hay mayor problema. Ahora vemos el gancho conocido con el ingreso a la calzada La Paz o bien a las personas que se dirigen hacia otros sectores de zona 18. Podemos ver que en este punto específicamente no hay complicaciones cuando son las 12 horas con 4 minutos. Por favor, recuerde manejar con precaución siempre todas las disposiciones necesarias para que usted esté siempre a salvo en el tránsito. No utilice el teléfono celular, muy concentrado en lo que está haciendo. Recuerde que la responsabilidad de que estemos todos a salvo en el tránsito pues es para todos, tanto peatones como pilotos. Mañana miércoles ingresará a nuestro país un nuevo lote de vacunas contra el coronavirus. Estas provienen de Rusia. El Ministerio de Salud ha dado a conocer que este miércoles 20 de octubre arribará un vuelo que trae 700 mil dosis de vacuna Sputnik V de primer componente. Esta es para sumarse al plan de vacunación que se tiene en el territorio nacional. En este caso, el Ministerio de Salud ha señalado entonces de que el ingreso para la prensa sí estará habilitado para la mañana de este miércoles. En este punto es importante también recalcar que hasta la fecha han ingresado al territorio nacional 10 millones 250 mil 420 dosis de las vacunas, tanto Sputnik V, AstraZeneca, Moderna y Pfizer. Ante lo cual también el presidente de la República anunció ayer que se espera que las 2.5 millones de dosis de vacunas Pfizer ingresen para la tercera semana. Esa parte de lo que han señalado las autoridades de salud en relación a este nuevo ingreso del lote de vacunas y que según se ha señalado entonces será por la parte sur de la aduana del aeropuerto internacional Aurora, específicamente en Comerci, por donde tendrá el ingreso la prensa y también por este lugar se podrá documentar el arribo del vuelo que trae las 700 mil dosis de vacuna Sputnik V. Así que es parte de la información que tenemos. Volvemos con ustedes. 19 de octubre, Día Mundial del Cáncer de Mama. Y es que esta fecha nos hace reflexionar sobre la importancia de tomar conciencia de la prevención y de la detección temprana del cáncer. El cáncer de mama es una enfermedad tan importante y extendida que la OMS declaró octubre como el mes de la concienciación sobre este mal, el llamado mes rosa, con el propósito de incrementar la atención, el apoyo, la detección precoz, el tratamiento y los cuidados paliativos de mujeres y hombres que padecen esta patología. Este mayormente afecta a las mujeres, pero también puede afectar a los hombres, aunque las cifras son significativamente menores. Se estima que para este 2021, un total de 43 mil 600 mujeres y 530 hombres morirán por esta enfermedad. Cada año se diagnostican más de 2 millones de nuevos casos de cáncer de mama en el mundo, con una cifra tan elevada de personas afectadas. El Día Mundial del Cáncer de Mama 2021 busca concienciar sobre la prevención de esta enfermedad. Estamos de vuelta con más información. Autoridades de la Policía Nacional Civil se preparan para resguardar monumentos y edificios públicos este 20 de octubre. Este miércoles 20 de octubre, día de la revolución en Guatemala, es asueto para todo el país, pero el Ministerio de Salud informó que ellos continuarán trabajando en los puestos de vacunación de manera regular para seguir ininterrumpidamente el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. Se dio a conocer que en algunos departamentos existe la posibilidad que algunos centros de vacunación permanezcan cerrados, pero esto es debido a las instituciones que apoyan al Ministerio de Salud en el funcionamiento en los puestos de vacunación. Por ello, es que se dijo previamente a la ciudadanía acerca del cierre para evitar inconvenientes. Pero además, tome en cuenta que Gobernación Departamental recibió una notificación de que se desarrollará una marcha el 20 de octubre a partir de las 8.30, así que tómelo en cuenta. Es referente a la marcha conmemorativa de este miércoles 20 de octubre, día que se conmemora la gesta revolucionaria de 1944, ya que diversas organizaciones sindicales y sociales han confirmado que se estará realizando esta marcha a partir de las 8.30 de la mañana. Según la notificación que se entregó en la Gobernación Departamental de Guatemala, donde se daba a conocer sobre esta actividad, los organizadores han confirmado que estará iniciando a las 8.30 de la mañana a la altura de la 22 calle y séptima avenida de la zona 1. Posteriormente, se estará enfilando por todo el paseo de la sexta avenida para concluir frente al Palacio Nacional de la Cultura en la Plaza de la Constitución. Podemos señalar que entre las organizaciones que han convocado a esta marcha conmemorativa están Movimiento Sindical y Popular Autónomo Guatemalteco, la Confederación Central General de Trabajadores de Guatemala, la Confederación de Unidad Sindical de Guatemala y la Unión Sindical de Trabajadores Guatemaltecos. Importante dar a conocer que paralelo a esta actividad que se realiza año con año, cada 20 de octubre, para este jueves y viernes respectivamente, también se ha notificado en la Gobernación Departamental que representantes de los veteranos militares estarán realizando dos plantones este jueves y este viernes. El primero de ellos se realizará frente al edificio del Congreso de la República de Guatemala y el otro plantón está estipulado, se realice en cercanía de las instalaciones del Aeropuerto Internacional Aurora en la Zona 13. Como ustedes pueden ver, representantes de los veteranos militares ya están prácticamente aquí en la Plaza de la Constitución y como informaba anteriormente, se ha notificado en Gobernación Departamental de Guatemala de estas dos actividades. Regreso con ustedes, compañeros, a Estudios Centrales. A partir de la próxima semana se lanzará el Plan de Comercialización del Pinavete para evitar la venta ilegal. Es que se acerca la temporada navideña y es por ello que autoridades como INAP pues se están coordinando con distintas instituciones para velar que la comercialización, en este caso de ramillas de pinavete o bien de arbolitos, sea bajo los protocolos establecidos utilizando el marchamón. Es por ello que la próxima semana se estará dando a conocer el plan regional en donde se estará pues implementando las acciones tomando en cuenta que esta especie endémica pues es preferida por los guatemaltecos tomando en cuenta del olor natural que transmite en esta época. Sí, ya hay varias mesas, ya hay varias reuniones de trabajo y la otra semana va a ser el lanzamiento ya de la época navideña para la comercialización del pinavete proveniente de plantaciones destinadas para el mismo. Mire, estamos hablando alrededor de 500 plantaciones para abastecer el mercado navideño. Sí, básicamente todos los años se realizan operativos pero es una, es interinstitucional, o sea son varias instituciones las que participan, entre ellas CONAP, INAP y Ministerio de Gobernación acompañados por el Ministerio Público. El pinavete se encuentra en los bosques naturales de Zacatepeque, Guatemala, Chimaltenango, Zorulá, Totonicapán, San Marcos, Quiché, Huehuetenango, Quetzaltenango y Jalapa. Por lo que se promoverá la venta con el marchamo, PINAP contempla por lo menos 500 plantaciones de pinavete para abastecer el mercado durante esta temporada. Con imágenes de Brian Escobar, retornamos a Estudios Centrales. Y según el monitoreo del INSI Bume, para este 20 de octubre se espera actividad lluviosa, así que por favor, tómelo en cuenta. Tenemos ya información importante relacionada a las condiciones del clima, particularmente las condiciones para este 20 de octubre, en donde muchas personas gozarán del asueto y pretenden salir de paseo. Me he trasladado para el departamento de pronósticos de INSI Bume, a mi lado se encuentra el meteorólogo César George, para que nos pueda comentar don César. Respecto a las condiciones, se espera lluvia, tengo entendido, para esta semana y también INSI Bume está monitoreando muy de cerca un sistema que se está formando en el Océano Pacífico. Como hemos venido informando, esperamos lluvias importantes durante esta semana en el territorio nacional. Tenemos una zona de inestabilidad en la parte del Pacífico, esperamos el paso por lo menos de dos ondas del este, lo que está favoreciendo a que mantengamos abundante nubosidad, con lloviznas de carácter intermitente y algunas lluvias que pueden presentarse acompañadas de actividad eléctrica en horas de la tarde y noche. Don César, tenemos entendido que lloverá, sin embargo, ¿en qué región se presentarán más precipitaciones? Bueno, las lluvias estarán generalizadas en el territorio nacional, sin embargo, preveemos mayores cantidades de lluvia de regiones del sur al centro del país. Tenemos un sistema de baja presión que no descartamos la posibilidad que tienda a fortalecerse ya en las costas de México, entre Guatemala y México. Muy bien, don César, Guatemala este año no ha sido afectado por fenómenos tropicales, por así decirse, los tormentas, huracanes. Sin embargo, aún se mantiene este monitoreo, particularmente en esta época de transición entre la temporada de lluvia y frío, porque también en esta época se han formado algunos fenómenos en años anteriores. Sí, muy importante lo que usted dice. Tenemos que recordar que la temporada de huracanes finaliza el 30 de noviembre. No descartamos todavía el acercamiento de algún sistema. Ha favorecido que durante este año el Atlántico y Caribe ha permanecido muy frío. Asociado a eso es que no hemos tenido la formación de ningún sistema tropical, pero nosotros nos mantenemos en monitoreo constante las 24 horas del día. Muchas gracias, don César George, quien es pronosticador del Departamento de Pronósticos de Incibume. La información que tenemos está prevenida el día de mañana, incluso esta semana, en donde se seguirán presentando las precipitaciones. Comunidades de un municipio en Huehuetenango se encuentran en el olvido después de un año del paso de las tormentas Iota y Eta. Los pobladores piden ayuda. A pocos días de cumplirse un año que las tormentas Eta y Iota provocaran destrucción y muerte en comunidades del área norte del Departamento de Huehuetenango, realizamos un recorrido en el municipio de San Juan Iscoy, en donde el panorama es desalentador debido a que la ayuda aún no llega y más de 25 familias continúan sin techo. Varias comunidades siguen incomunicadas. Entonces, los vecinos de Aéchan nos traían alimentos, los pasaron aquí por medio de unos cables, porque aquí había un puente, aquí enseguida aquí había un puente, pero lamentablemente se lo llevó el agua, el río cuando creció. Entonces, por eso aquí nosotros quedamos encerrados, ya no teníamos salida para San Carlos, para San Juan Iscoy. Entonces, nos costó haber pasado esos tiempos aquí. Vecinos recuerdan cómo salieron de sus viviendas para no quedar soterrados. Cayó de agocer y se cayó de cosas todo. Sí, se quebró la terreno. No hay dónde, dónde vamos a vivir. No hay dónde y no hay dinero para comprar poco la terreno, pues. En el lugar hubo cuatro fallecidos. De ellos, dos cuerpos fueron encontrados y dos continúan desaparecidos. Con imágenes de Jonathan Castillo, reporta Daniel Méndez. Ahora Karen Juárez nos actualiza la información sobre las marchas pacíficas que se desarrollan en el centro histórico y que están afectando también el tránsito vehicular. Adelante, Karen, te escuchamos. Gracias, compañeros de Telediario. Buenas tardes allá en el estudio. Nosotros continuamos en medio de esta manifestación que se ha registrado desde tempranas horas en los alrededores del Congreso de la República. Específicamente estamos sobre la décima calle y octava avenida del centro histórico donde se ha registrado este caos vehicular. Vamos a decirlo así, debida a la manifestación que está en esta área por parte de veteranos quienes solicitan que se dictamine de manera favorable una iniciativa de ley con el cual estarían recibiendo un aporte, un bono honorífico de 120 mil quetzales. Ellos anunciaron esta manifestación o esta movilización para reunirse con el presidente de la Comisión de Defensa. Sin embargo, hasta esta hora aún no han tenido este acercamiento y han amenazado con continuar con este bloqueo hasta ser recibidos. De lo contrario, también se estarán movilizando el día de mañana a realizar diversos bloqueos a nivel nacional. Es importante mencionar que la situación del tránsito vehicular en el área se ha tornado un tanto pesada para quienes no tienen conocimiento del bloqueo que se registra en este lugar y no han tomado vías alternas. En este caso, la novena y la octava avenida, entre novena y décima calle, se encuentran completamente bloqueadas al paso vehicular y es importante que se puedan tomar vías alternas, en este caso, la séptima avenida y la décima avenida. Y es ahí donde ya hay agentes de la Policía Municipal de Tránsito regulando el flujo de los carros en este lugar para poder evitar complicaciones. También es importante mencionar que hay presencia de agentes de la Policía Nacional Civil resguardando las diferentes entradas del Congreso de la República que aunque se ha tornado pacífica esta manifestación ante la cantidad de personas, se ha tomado este protocolo de seguridad en cuenta. Así que el llamado para usted si va a transitar sobre estas avenidas, tanto la octava y la novena del Centro Histórico, es mejor que tome vías alternas porque no hay paso vehicular en el área y se desconoce hasta qué horas continuará este paro por parte de los veteranos del Ejército en el lugar. Pero es información con Mayeno Reveso, Estudios Centrales. Karen Juárez, muchas gracias por la información, así que tómelo en cuenta, sobre todo si tenía planificado visitar el Centro Histórico, quizás es mejor que postergue su viaje. Vamos a un enlace con los anunciantes y seguimos con más noticias en breve. Así concluimos esta emisión agradeciendo su fiel preferencia. Le recordamos que mañana nos vemos a las 12 del mediodía. Feliz tarde, Karen. Nos vemos. Gracias, Vanessa. Y para usted lo esperamos mañana en su cita de telediario al mediodía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!